Es un mural duro. Pero para que pinte todo eso ya, con miles de diseños, porque cuando no vayas a un video, es una vaina psicópata. Tú eras... Tienes sus paredes ahí, preocupa eso. Tú eras... Deja que yo mangue un par de pesos ahí. Con dos mil pesos yo empiezo, más o menos, y dos lobrego. Ay, sí, claro, manito. Ay, sí. A lo grande, tío. No, te suena. Estamos temprano en la calle. Mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Ya, yo no sé para qué yo me metí por aquí, pero hay un tapón de pinta. Esto está pinta. Tú no estás viendo, cómo ir. No, no sé cómo ir. Vamos a tener que divariar a la puerta. Te vi un tato, te vi un tato. Te vi un tato, te vi un tato. Lo más crudo. Te vi un tato. 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 y y y y y y y Voy a colar. Se acabó la corriente. Voy a colar. Voy a colar. Se acabó la Beyondingen. Y untina La sirena Malenteo y tiro, malenteo y tiro Malenteo y tiro El cherry es con que lo sé